Hola a todos y a todas, hoy os traigo una review, en este caso es de Misery, de Stephen Kim, de editorial de bolsillo, como veis, tiene el sello de bestseller, tiene 373 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la review, o la review de la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, Y entre terribles dolores tendrá que luchar por su vida, un relato obsesivo y aterrador que solo Stephen Kim podía ofrecernos. Bueno, yo es un libro que lo leí en una lectura conjunta, no me ha defraudado, cada vez me voy enganchando más a Stephen Kim, de hecho estoy deseando leerme algún libro más. Ya me he leído Joyland, me he leído La Cúpula, me he leído Reading the Ballet o Montando la Vale, me he leído este. Si me recomendáis que siga por alguno en concreto, dejádmelo aquí abajo en la cajita de descripción, ahora que ya sabéis los que he leído. Y bueno, sobre este libro, como os decía, me ha encantado. Nunca había visto un libro escrito con solo dos personajes, porque otros que leí había dos personajes, pero había otros muchos secundarios. En este libro no, solo hay dos personajes, hasta prácticamente las últimas 30 páginas del libro, más o menos, son solo ellos dos, pero en ningún momento se te hace para nada aburrido, sino que estás absolutamente todo el rato en tensión pensando lo que va a hacer esa enfermera para que Paul escribe este libro o no deje de escribir estos libros. Verás lo más sangriento del ser humano, verás brotes psicóticos, verás un montón de cosas que te van a hacer engancharte y no querrás dejar de leerlo hasta prácticamente el final para ver si Paul sale con vida o no. Sí que es un libro totalmente recomendable, pero no apto para personas sensibles. Y hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.